En Mallorca y he venido a cumplir con mi reto de realizar Hay una persona corriendo que se va Acabo de dejar a mi madre para que coja el tren en Chamartín Y yo tengo que coger un vuelo en media hora Crucemos dedos Hemos llegado No puedo creer que esté sentada en el avión ya Ahí vemos a Taylor Swift Viajando Madrid Ella feliz De toda la acogida que ha tenido En el Bernabéu Saluda a Deslantaria, no sé si la podéis ver Muy bien Maravillosa Me ha reído Ufff Ostras, Granada 37 grados Pero vamos, ni uno más ni uno menos Allá vamos, a por mi coche Voy a flipar porque nunca he llevado nada así Madre mía, miedito tengo, en serio No es verdad que eso es para mí No ¿Qué me estás contando? No es verdad No es verdad En serio Soy una cateta con mucha suerte Es muy fuerte Madre mía de mi vida ¿Pero qué es esto? Jolín Madre mía Para mí sola Qué calor Vamos a arrancar esto Y yo más abajo Hostia tú, es que tengo hasta miedo Madre mía Despegamos otra vez Espérate Que ahora es cuando flipo Dios, qué tontería Pero es que estoy flipando ahora mismo Allá vamos Resulta que echaba de menos nadar Y me he ido a la piscina del hotel Pero es muy chiquita Muy pequeña, vamos Es que con dos brazadas ya ha llegado Y además hay niños Pero es que es imposible nadar Y entonces he visto que tienen spa Así que me voy a dar un masaje en las piernas Que falta me hace que las tengo como una piedra O sea, como una reina Y luego me voy a ir a un sitio A cenar Besito Hola Hola A ver si tenemos suerte Ay mi chico Cuál mi chico bonito Ay, ay, ay Y está ahí A ver, os voy a contar Resulta que nada Le he mandado un mensaje a mi amiga Marian De la taberna verdejo de Madrid Que es Y ella Que sabe latín Y me conoce Le he dicho Dime un sitio en Granada Que me muera de poca Me ha enviado a un lugar Que os juro Que acabo de probar Un plato Que se estuviera En el último día de mi vida Y me dijeran ¿Qué quieres comer? Seguro esto Así de claro Reventadita estoy Buenas noches Que me levanto muy prontito Y lo mejor de todo Es que me acabo de dar cuenta Que por cambio de grabaciones Y de historias He dejado mi coche En la terminal 4 de Madrid Y al final no vuelvo en avión Vuelvo en AVE Llego a Tocha Y mi coche Está en la T4 de Madrid En la otra punta de Madrid Yo me mato Después de 3 horas y media En AVE Bueno En el entreno En el coche Pedro pica piedra Da igual Voy a tener que ir De Atocha A la terminal 4 Por mi coche Que hago súper Me mal T5 Que hago súper Gente Bueno Gracias por ver el video.